¿Dónde pasa? ¡Alegría! Hago suercos pequeñitos en la acera derretida de tus canas Y voy entrando poco a poco, muy poquito en tus cosquillas Me acomodo, te incomodo pa' que ricas Y me cuero en este enredo sin llamar, sin avisar Soy tu aire, soy tu aire Te me bebés, te atraganto, me respiras, te salpico Te me tragas y me pegando poco a poco, muy poquito en tus cosquillas Me acomodo, te incomodo pa' que ricas Y me cuero en este enredo sin llamar, sin avisar Soy del aire, soy del agua Soy del aire, soy del agua Con lo libre no me haces que me escapo entre medio de tus dedos Imposible te convierto lo imposible en impensado Y construyendo un futuro improvisado Y que uno y uno no hagan dos y más, así estén de más Ya no sea nadie, 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!